nosotros les vamos a mostrar nuestra habitación y la de Tulche ahí duermo yo y ahí duermo Tulche este calor que tiene acá miren esa canchita miren la cancha que tiene el vecino un tala seco pudo cinco esa es la del vecino tampoco un punga che Tulche, por lo que me crees un día comprar un cepillo de dientes y más te voy a comprar seguro gente no saben como ronca Tulche no cierra el orto yo te dije cuando ronca Tulche me callo amigo y vos sabés porque es porque tenía mucho suelo yo me tendría que comprar un pantalón más algo de eso gente pero no sé como que acá hay un par de tiendas por Alem pero mira ese ahí había un Jordan que estaba re piola encima no era caro pero me quedaba re entangada ¿hay un Congo acá? si hay un Congo a ver Tucho fíjate pone Congo Mar de Plata si está abierto si ha sacado un Güemes no es muy lejos Güemes creo que sí esto compró un pantalón boludo y una remera por lo menos en coco tiene que haber algo piola amigo por ley acá lo voy a poder rescatar agarran está mirá está pegado lo vea no pantallita mirá la cafetera apé oh pues Tucho aquí compraron un electrifico y un cepillo de dientes se me acuerdan porque tengo un aliento horto madre ¿qué onda lo de la Seco Army gente que hizo Fanti hoy me mandó captura que terminó como 5 horas amigo ¿cómo le da el iPhone? ¿cómo le da el iPhone 7? no se le debe estar por prender fuego cada rato vos no tocaste el iPhone de Fanti después de streamear debe ser lo mismo que tocar un pedazo de lava amigo muy bueno ¿cómo se levanta amigo igual? se le cayó y se le rompió en serio agarran de dejar la cafetera vamos a probar el chicle primero porque aliento por esto mal nada más 4 días sería cambia y a paro ¿no? no, si querés hacerme 500 con algún caramel dale gracias gracias me aliento a esos gentes mal mal a ver que de acá ya estamos acá en Congo así estamos acá ahí me necesitaría un pantalón me gustaría poder comprarme algo facho en realidad no, esta buena ¿no? no, antes no era esta me la voy a probar me la voy a probar ¿quieres probar esta? si, esta me la voy a probar esa me la voy a probar eso me la voy a probar no, esta tampoco gente no, la pueden reytear esta está rábanada no, esta me la llevo ahí la llevamos muy lo que había hay gente que no no me traje mucha ropa ya no traerme mucha ropa estoy medio seco ya le habré pedido ropa a Bruno hace como 10 veces ya le pedí ropa a Bruno que no pinta pedir ropa pero estábando el tiempo alto seco de mierda 32 de esta una de acá una de acá vamos a coger bien, esta la llevo no, ahí te busco nada la tengo en un conjuntito son como punterri estaría bueno uh, negra también está ah, está mejor la blanca este conjunto está bueno pero medio vegano ¿a qué es eso? este con la musculosa puede ir o no o está black o muy heladero la duda porque me parece que quedó flow veladero todo blanco suerte que había salido a vender pilolinas a la calle esto está bueno no hay nada de tiktok pero está bueno ¿le llevo una de esta a Tulche? nada, bueno, llevo esa me parece gente porque hay otro par de locales más por acá así que le voy a ver qué onda che, Tulche me parece que se ha perdido gente murió Tulche no, viste, la trompeta no cierra el ojete me voy a cruzar acá en frente a ver qué hay me voy a ganar necesitaría un pantalón gente está medio vegano el pantalón este es un pantalón que se compraría Panty ¿está bueno? no saqué el pantalón la concha no, lo acabo de colgar el tomor gente se ronde todo che, ¿y el boludo de Tulche ¿dónde está la gente? ahí lo vi a Tulche ahí lo vi a Tulche Tulche, ¿cómo andás? Tulche, ¿todo bien? ¿todo bien? acá por una box ¿cómo te llamás? Pablo no es Pablo no, no gracias, Tulche ¡gáltula! ¿qué tenía que adivinar el nombre? muy chisí, boludo pura suerte la concha la puta gorra tendría que haber dicho Fancy ¿cómo te voy a poner esta? era Fancy sí o sí hay muchos locales pero de comida y todo eso y de mujeres locales de mujeres y una banda trip andan diciendo a ver Tulche ¿qué? ese trip te fijabas vos ¿qué onda? ¿trip? sí ¿sos conocido? más o menos ¿cómo te llamás? Pablo ¿Pablo cuánto? Pablo Nonis pasa que yo lo que me conocen es por jugar a la pelota entonces no creo que ustedes me conozcan y no te conozco mira, es mi cumpleaños ¿me pueden cantar el feliz cumpleaños? eh, ¿le cantan el feliz cumpleaños? ¡que lo cumpla feliz! ¡que lo cumpla! ¡que lo cumpla feliz! ¡que lo cumpla feliz! ¡que lo cumpla feliz! ¡a vos! bueno, nos vamos a tomar chao chao chicas chao ¿eh? de ríos ¿vos? nada es para atrás es para allá es igual está hasta la chota no sé si será porque será a cambio de quincena o qué pero hay una banda de gente ¿eh? ¿tulche? ¿tulche? no te puede costar tanto preguntar si hay un polvo de texturas o no ¿no? es pelotudo hoy toca DJ Mengeche no sé si toca DJ Mengeche no sé si toca DJ Mengeche eh, tulche vos igual hoy dormiste piedra vos sos el palo ¿está bien hermano? si, amigo de uno buenísimo no hermano tulche, hoy vos dormiste bastante piedra ¿no? la verdad no jajaja mirá bobo la concha de su madre me salió mal boludo una vez me tenía que salir mal cámara que alguno me quede a robar el celular no pum una resecuencia se me viraliza el clip boludo famoso y me re olvido de tulche ¿dónde está Sherry? la concha de la puta boludo tendrá que haber un local que venda los pantalones esos de basketball como los que tengo yo esos pantalones son clave porque tienen multiuso con esos pantalones son cómodos tiran un toque de facha con combinado, ¿entendés? es ese a ver este trip ¿dónde vos? ah, buenas este es piluso así que debe ser paraguachín jajaja no, gente, mire este piluso es paraguachín si no me lo rellevaba yo hace un funk ese no hay una chota, amigo, en ningún lado ¿por qué te ha buscado, amigo? un pantalón facha más o menos ahí ¿dónde está? ¿estás buscando algo para ver? no, estamos viendo hermano pero, gracias no hay, si no hay una chota aunque yo, gente, a mí a día no me gusta puma me gustan algunas cosas Nike así deportiva también Nike tiene cosas deportivas pero la que va es un short o algo así como para poder vestirte mira lo que me trae tú, gente te queda bien, amigo, ¿no? salí, salí la verga no, últimamente comprar ropa me está dando una paja o sea si no, o sea si no necesitaría la ropa ni compro una chota me da una paja antes decía üuuu lo hago con poca ropa en otra pista no hay nada nada vamos, nada m**** tú si no hay nada acá Un repito adan o pan hay algún gente de la Adan o Pan jajaja acá, acá, acá mirá, mirá, mirá vaan hola buenas ¿todo bien? ấn no, tiraron la gata a los pibes joye me quedaron ¿qué precio tienen los uva? 72,600 y las cámaras, y eso ¿Cuánto es 72 menos el 30%? 72, mira, tenés que calcular una cosa Quiero ver cuánto es en efectivo A ver si llego Mirá, es 72 mil Y es 58 Claro, 78 mil 58 te queda, lo puedes hacer una parte de efectivo Otra de transferencia Este me lo voy a probar Y vos que si, dulce esta ¿Esta banca o no banca esta? Un buen banca, gente ¿Esta qué precio tiene? Es hasta 35,900 Bueno, te pruebo cada cosa Tal y yo que la pasa por acá Te espero acá, amigo ¿Chico, esto bien? Todo bien ¿Somos de acá de Mar del Plata o no? No, no, ahí está ¿De Buenos Aires? Sí, sí, sí ¿Vos sos de acá, no? Sí, somos de acá Sí, la marca es de acá también Ah, ¿en serio? Sí, somos fabricantes Hacemos todos los libros, los usos, las primeras Y fue bueno, sí, lo que es que no se calla ¿Qué anda viva al colegio? ¿Te va a dar tampoco? Sí, yo banco una banda Sí, sí, me comienzo Amigo ¿Qué dicen ustedes? A gente los paso El pantalón lo va a llevar a gente tan puga ¿Y esto? Muchísimas gracias Hasta luego Muchas gracias Era la camisa, mi palo La camisa está vegana, gente Confíen en lo que les digo Tengo una media ahí, parecida, parte igual